El amor no se hace Y me quema todo entero Quiero con el corazón la inteligencia y el cuerpo Y si no te quiero más Es que no tengo más tiempo Me sé levantar temprano y al mirar el día nuevo Siento el perfume a tu piel y alzo los brazos al cielo Dando gracias a la vida por sentir esto que siento A veces tal vez de tonto dudando que sea cierto Me sé retirar a solas a consultar con el viento Y regreso convencido que lo nuestro no es un sueño Y no encuentro explicación a tan hermoso misterio Siento ganas de abrazarte y contemplarte en silencio Acariciar tus mejillas y en un mirar bien sincero Ver al amor a la cara Y entregarle un tierno beso común gracias a la vida por dejarme vivir esto Contéstame la verdad Se nota que estoy contento Tengo fuego en la mirada, ¿lo ves? Mira más adentro Tal vez logres desnudar de a poco mis pensamientos Y verás que de mi parte hay algo más que ese fuego Que despierta los placeres y que termina en el sexo Hay algo más, no sé qué Que me mantiene despierto Creo que el amor es simple y que no tiene secretos Es un juguete arriesgado, enfermedad sin remedio Es la sal de la alegría, es pasión y sentimiento Es una luz en la noche y en la mala Y en la mala algún consuelo Siento ganas de que sientas lo que siento acá en el pecho Y respondele a tus ojos que yo también te deseo Y busqué un final feliz como el que tiene en los cuentos Solo quería mujer que sepas cómo te quiero Gracias por ver el video